Las frutas y vegetales tienen una diferente combinación de nutrientes. Cada una de ellas promueve la buena salud. La vitamina A ayuda a mantener saludable los ojos y la piel. Vitamina B6 ayuda a tu cuerpo a mantener células sanguíneas saludables. Actuólicos. Esta vitamina B ayuda a las mujeres a reducir riesgos de dar a los bebés con ciertos defectos congénitos. La vitamina C ayuda al cuerpo a sanar heridas cortadas y mantiene saludables las encías. La vitamina E ayuda a mantener nuestras células saludables en todo el cuerpo. La vitamina K ayuda a ciertas células sanguíneas a juntarse en la superficie de una cortada y formar una custra. El plátano. Es una excelente fuente de vitamina B6, vitamina C, fibra y potasio. Los plátanos maduros los puedes guardar en el refrigerador. Y aunque la cáscara puede tornarse oscura, la parte de adentro estará fresca y madura. Cuando vayas a comprarlos, busca los plátanos sólidos. Evita los plátanos con manchas en las cáscaras y que se sientan muy maduros. Las manzanas. Tan solo una manzana mediana contiene fibra y vitamina C. Cuando vayas a comprarlos, selecciona manzanas que estén firmes. Evita las manzanas que tengan las cáscaras manchadas, magulladas, brócoli. Una taza de brócoli picada contiene el ente fuente de vitamina C y vitamina K, ácido fólico y vitamina A. ¿Sabías que el brócoli se cosechó primero en Italia? Más información sobre el simultivo que e y ha existido por más de 2.000 años. El brócoli viene en variedades además de color púrcura. Evita tallos duros y ramitas florales abiertas, florecientes, descoloridas o llenas de agua. Zanahorias. Una taza de zanahoria picada contiene una excelente fuente de vitamina A y vitamina K. Busca las zanahorias lisas. Irmes. Buena figura con un color parejo. ¿Sabías que las zanahorias provienen de Asia Central? Originalmente las zanahorias eran de color morado, blanco y amarillo. Las zanahorias miniaturas son zanahorias grandes, peladas y cortadas. El resto se usa en ensaladas, jugos y otros productos que contienen zanahoria. Evita a zanahorias agrietadas, rugadas, blandas o marchitas. Pasos. Pasos. Para la piña de una micrófone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.